Jesús dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran demandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma.